¡Qué calor! Con vuestro permiso... ¡Mucho mejor! Se está convirtiendo en costumbre esto de bloguear desde mi cama. Pero se está tan bien y tan cómodo. Sigo con muchísimo trabajo, la verdad. Pero estoy muchísimo más descansado. Me he escapado unos días a Astorga, León. Tenemos una casita allí, la Mar de Chula. Y me ha venido genial. Me he hartado a comer, a dormir y a follar. ¿No veis qué cutis? ¿Qué cutis tengo? Eso es por tener buen sexo. ¿No echáis en falta algo? O más concretamente, ¿a alguien? Os doy pistas. Es pequeño, peludo, tiene las orejas de punta, una naricita muy pequeñita. Siempre va con la lengua afuera. Sí, naa no. Hoy no está conmigo. Bueno, sí está. Está más abajo. Pero hoy no me va a acompañar en el vídeo. Porque al final se lleva él todo el protagonismo. Y se va a hacer el amo y señor del canal. Que al final a mí me va a dar mucho por el culo. Y que sea maricón no significa que me guste. Marica quién, marica tú, marica yo, marica ja ja. Y hablando de maricas, como os dije en mi último vídeo, pretendo hacer un par dedicados al mundo LGTB. Y se me olvidó comentaros que me gustaría que participárais en uno de ellos. No os voy a decir exactamente en qué consiste, porque si no pierde el factor sorpresa. Así que me gustaría que todos aquellos que os sintáis con ganas de colaborar conmigo, me enviéis un mail a ismailalvarez.com y ya allí os explico detenidamente de qué se trata. Pero por favor, no retraséis mucho. Que ya nos conocemos. Por otro lado, sois muchos los que me habéis pedido que enseñe en algún vídeo mi trabajo, mis dibujos. Y es más fácil que os metáis en mi página web, www.ismalavarez.com Pero bueno, como sé que sois unos vagos, porque lo sois, reconocedlo, Intentaré mostraros más adelante parte de mi trabajo en alguno de ellos. ¿No es tan genial esto de estar en bolas? Ay, uno se siente libre. ¡Cómo se mueven las pelotillas! Ay, me pica la nariz. Ya no lo puedo resistir, como me pica la nariz. ¿Se acabó lo que se daba por hoy? ¡Adiós! ¡Adiós!